Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy vamos a revisar el siguiente diseño para promocionar una comida utilizando Adobe Photoshop Estando a Photoshop vamos a ir a archivo nuevo y aquí vamos a crear un nuevo documento Estando aquí voy a colocar el diseño para barrilla Ya que la temática o el diseño va a tratar sobre esto, ¿no? Bueno, voy a trabajar con una anchura de 1000 por una altura de 1000 en píxeles Con una resolución de 300 píxeles por cuadro, muy color de reserva y el contenido de fondo Lo voy a dejar en blanco y le voy a ir en crema Bueno, ya tenemos ya este formato encuadrado Y a partir de aquí vamos a empezar el diseño Lo que vamos a hacer es crearle un fondo de estilo de grado Para esto vamos a irnos al icono inferior derecho A este de aquí para añadir una nueva capa de ajustes Acá dice crear nueva capa de relleno de ajustes, ¿no? Veamos esta opción y vamos al que dice degrado ¿Por qué lo hago de esta manera? Ya que esto me va a permitir modificar el color las veces que yo desee, ¿no? Entonces vamos a este degrado y vamos a escoger uno en la carpeta de básicos que tenga dos colores, ¿no? Entonces una vez que hayamos escogido esto vamos a cambiar los colores El primer color lo vamos a cambiar Entonces nos vamos a ir a este icono blanco Y como ven en la parte inferior ya se ha aparecido la opción de color Ahí le damos y escogemos el negro Ahora al lado derecho vamos a darle un nuevo clic Y vamos a cambiar este color por el siguiente, ¿no? Este tiene que ser algo semejante al negro pero un poco más claro Voy a probar con este código el 474747 que vendría a ser un plomo por decirlo así Y le vamos a dar en OK y también le vamos a dar en OK Tenemos esta apariencia, sin embargo aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a cambiarle el estilo, en este caso va a ser al radial de esta manera Ahora bien, lo deseo que el negro esté en la parte posterior o en este caso alrededor de la imagen Entonces le voy a invertir de esta manera Sin embargo en la parte del centro deseo que abarque más Entonces vamos a ir donde dice escala Aquí a medida que vayamos incrementando va a empezar a aumentarse el color del medio, ¿no? En este caso puede ser a unos 152 y lo voy a dar en OK y tendríamos ya este resultado Ahora bien, sobre esto voy a añadir una textura para que esto no sea tan plano Entonces me voy a archivo, colocar elemento incrustado Y voy a trabajar con todos estos materiales los cuales los voy a dejar en la caja de comentarios Recuerden en la caja de comentarios para que también ustedes lo puedan utilizar Voy a escoger el que dice textura y le voy a dar en colocar También decirles que si no están suscritos a este canal les invito a que lo hagan para que puedan ver más contenidos como este Bueno, hasta ahí vamos a incrementar esto Quizás lo voy a dejar por ahí, le voy a poner un enter para validar Ya lo tenemos de esta manera Sin embargo vamos a cambiarle el modo de fusión En esta parte de aquí donde dice normal le vamos a dar a la opción que dice sobre exponer color Ya que este le queda mejor Bueno, ya lo tenemos de esta manera Y ahora bien, vamos a hacer lo siguiente Vamos a integrar en este caso una mesa El cual nos va a permitir colocar nuestro plato de comida En este caso una parrilla Entonces archivo, colocar elemento incrustado Voy a seleccionar esta a la cual he denominado mesa Ahí está bien, miren se ha ubicado perfectamente en el área de trabajo Sin embargo, lo voy a bajar un poco hacia abajo Ahí quizás está bien Y un enter para validar Ahora para que esto se asemeje al fondo Lo que voy a hacer es cambiarle la apariencia del color Creando algunas capas de ajuste Entonces nos vamos a nuevamente a esta opción que hemos elegido al inicio Nueva capa de ajustes Y vamos a escoger la opción que dice tono y saturación Ahora bien, para que este ajuste simplemente afecte a la capa mesa Tenemos que activar esta opción que es crear una máscara de recorte El cual nos va a permitir que este ajuste simplemente afecte a la capa mesa Miren, por ejemplo, simplemente afecta aquí Ahora, ¿qué pasa si desactivamos esto? Miren, va a empezar a activar O en este caso a... Perdón, este... Va a empezar a afectar a todos nuestros diseños Sin embargo, estos de acá son de color uniforme Así que no nos está variando Por ejemplo, si creamos otra capa de ajustes A ver, pulpe Vamos a hacerle curvas Si no activamos esto Miren Afecta a todos, ¿no? Así que esto lo voy a eliminar Una vez que haya aclarado esto Le damos doble clic aquí Y creamos la máscara de record Bueno Ahora bien Estando aquí voy a mover algunos parámetros Como la saturación En este caso Vamos a bajarlo a unos... Menos 63 está bien Lo que es luminosidad También vamos a bajarlo A ver... Ahí está bien Menos 45 lo vamos a dejar ahí Y para oscurecer aún un poco más Vamos a crear una capa de ajustes de curvas Si damos esta opción Damos un clic aquí Y movemos ligeramente Esto de aquí, ¿no? Ahí puede estar bien Quizás Sí, lo vamos a dejar ahí Bueno Ya tenemos esto Y aquí tenemos que añadir El plato Que nosotros deseamos Promocionar, ¿no? En este caso Para este ejemplo Vamos a archivo Colocar elemento incrustado Y he seleccionado este Al cual se le denomina Plato, ¿no? Bueno A ver Lo que voy a hacer Es bajarle tamaño A ver aproximadamente Ahí Puede ser Pero yo deseo Como que si estuviese Estuviese sobre la mesa Por decirlo así Necesito esa apariencia Entonces podemos hacer lo siguiente ¿No? Un clic derecho a perspectiva Una vez que veamos la stop show Nos situamos en cualquiera de estas esquinas Y miren Jalamos de esta mano Ahí ¿Ve? Empieza ya a obtener Otra apariencia, ¿no? Le voy a dar un enter Y tendría ya este resultado ¿No? Sin embargo Le vamos a basar Un poco el tamaño Ya que está Muy exagerado Creo yo Y vamos a bajarlo Hasta ahí Creo que está bien Y un enter Para varir Entonces Como está sobre esta mesa Tenemos que añadirle Una pequeña sombra Entonces Vamos a hacer lo siguiente Debajo de la capa Plato Creamos una nueva capa ¿No? Crear nueva capa A esta capa Le vamos a denominar Showman Ahora bien Vamos a seleccionar Nuestra herramienta pincel Si no les aparece el pincel O este puntero Es porque está activado La Tecla block mayos ¿No? Lo desactivo Aún si aparece el pincel Bueno Un clic derecho Y aquí tenemos Nuestros pinceles ¿No? Aquí sin embargo Voy a trabajar Con el primer pincel Que ya viene por defecto En esta carpetita Que dice Pinceles generales Pero yo deseo Cambiarle la circunferencia Del pincel Movemos esto Miren Ahí Y el pincel Ya opta Otra apariencia ¿No? Ahí Creo que estaría bien Ahora Vamos a crear la sombra Con un color negro Voy a incrementar El tamaño A ver Ahí creo que está Le voy a dar Una pincelada Una más Ya Lo vamos a dejar ahí Ya tenemos este resultado Y esta capa Lo vamos a colocar En multiplicar De esta manera Bueno Ya lo tenemos ahí Y ahora Tocaría Añadir Más complementos Vamos a añadirle Aquí Algunas verduras Vamos a la última capa Archivo Colocar Elemento incrustado Y voy a seleccionar El que dice Lechuga Vamos a empezar Con la lechuga Y le vamos a dar En color Lo bajamos de tamaño Y lo podemos ubicar Por ahí ¿No? Esto ya es decisión De ustedes Pueden ubicar Donde mejor Les parezca ¿No? Referentemente Tienen que añadir Cosas que Contiene su plato ¿No? Aquí No veo Una lechuga Pero normalmente Suele haber En estos platos ¿No? Duplicamos esta capa Un control En este caso O con un clic Derecho Duplicar capa ¿No? Bueno Estando en la copia Lo movemos por aquí Un clic derecho Voltear a la horizontal Ahí está Lo bajamos de tamaño Y lo podemos ubicar Por aquí ¿No? Ahí puede estar Sí Tal vez ahí Ahí está bien Ahora podemos añadir Más En este caso Puede ser unos ajís Entonces archivo Colocar Elemento incrustado Y le vamos a seleccionar Este ¿No? Este de aquí Sí se acomoda bien Porque aquí ya Vemos esta verdura ¿No? Lo podemos mover por aquí Bajarlo el tamaño Y ubicarlo por acá ¿No? Ahí creo que está bien Y un enter Para valer Por este lado Podemos añadir Algunos tomates Estos son de aquí Tomates Entonces archivo Colocar Elemento incrustado Voy a seleccionar El que dice Tomates Lo voy a dar en color Bueno Ahí está bien Giramos un poco Hacia este lado Pero vemos que Estos tomates No están Con el color adecuado ¿No? Siento que Están muy opacos Pero lo podemos corregir Lo vamos a ubicar ahí Como lo vamos a corregir Esto Podemos crear Una nueva capa De ajustes De tono Y saturación Activar esta opción Y como Aquí Disculpe El tomate Ese color rojo Donde dice Todos Vamos a seleccionar Esta opción Que dice rojos El cual va a afectar Simple Perdón Simplemente A lo rojo ¿No? Una vez que hayamos Hecho esto Podemos la saturación Y miren Ya tenemos Un mejor resultado ¿No? En unos 18 Puede estar bien A ver el antes Y el Creo que Ahí va Bien Bueno De momento Va quedando bien Nuestro diseño Ahora vamos a simular Esto Estas cositas O estas verduras Que hemos salido Como si estuviesen En movimiento Entonces Como vamos a hacer es Vamos a empezar Con el que dice Lechuga Este de aquí Y como están En objetos inteligentes Nos Vamos a Filtro Desenfocar Desenfoque De movimiento Miren Ahora Aquí vamos a colocarle Un ángulo De menos 35 Para simular Que esté viniendo Desde arriba Hacia No Entonces La distancia La vamos a reducir Es muy intenso Esto No A unos 7 Lo voy a dejar Lo voy a en ok Ahora Para que todos Tengan esta misma apariencia Simplemente apretamos La tecla Nos situamos En estos dos circulitos Y jalamos Ahí Nuevamente Hacemos lo mismo Para los demás Ahí Ahí Miren Todos ya tienen Ese efecto De movimiento Entonces Es una manera fácil De poder copiar Los desenfoques Bueno Ahí va bien Ahora bien Voy a añadir De una vez El texto Y de ahí voy a añadir Algunos complementos Entonces Vamos a A la parte superior Vamos a seleccionar En este caso La herramienta Elipse Ahora bien Apretando la tecla Shift Vamos a crear Un círculo Perfecto De esta manera Ahí está Bien Aquí De una vez Le voy a cambiar Al color Ya que Deseo que Este O pueda visualizar Mejor Para poderlo ubicar Entonces Le doy doble clic Al elipse Y voy a escoger Un rojo Pero algo oscuro De código Va a ser El A 9 0 7 0 Este de aquí Le doble clic Ahora bien Un control T Lo Apergo Lo aumentamos De tamaño A ver Así Mire Que abarque Todo este lado Ahí está Bien Ya A ver A ver A ver Creo que es muy Intenso esto Vamos a seguir A ver A ver A ver Vamos a seguir Incrementando A ver A ver A ver Creo que Ya Un poco más Vamos a incrementar Porque Ya Ahora si Aunque este lado De aquí No No me convence Nos hemos excedido Ahí A ver A ver Ahora si Enter Para Variar Ya tenemos ya Esta apariencia Ahora vamos a darle Mayor forma A este Elipse O este Círculo Que hemos creado Vamos a darle Un clic derecho Opciones de fusión Y vamos al que dice Resplandor interior Este de aquí Y voy a configurarlo De la siguiente manera El modo de fusión En normal La opacidad al 100% El ruido al 0% Voy a escoger un color negro Le voy a dar en ok La técnica De más suavizado Origen borde Retraer 0 Y el tamaño En 7 píxeles Estar el contorno lineal Rango al 50% Y la vibración Al 0% Ahora voy a añadir Sombra paralela El modo de fusión Va a estar en normal Con un color negro La opacidad al 100% El ángulo a 90 grados Va a estar activado Usar luz global La distancia En 11 píxeles La extensión En 0% El tamaño En 16 píxeles En la área de calidad El contorno Va a ser el lineal Y el ruido Al 0% Aquí le den Nomeo lineal A esta primera opción Ustedes pueden tener Algunas otras opciones Activadas Y simplemente Tienen que activar La primera opción Simplemente Hacemos esto Y ya tenemos Este bonito resumen ¿No? Aquí es donde va a ir El título Entonces vamos a seguir Añadiendo Algunos complementos A vuestra email Vamos a Simular Algunas gotas de agua Por decirlo así Entonces voy a hacer Lo siguiente Me voy a estar Debajo de la capa Plato No Encima De la capa Textura Voy a crear Una nueva capa Y voy a seleccionar Un pincel Este es un pincel De desintegración Estas de aquí Recuerden que En varios de mis Tutoriales Ya les he enseñado Cómo pueden Obtener los pinceles ¿No? Es súper fácil No hay necesidad De estar comprando Se van a la web Ponen pinceles Para photoshop Entran A esas páginas Reescritas Y listo ¿No? Miren Le voy a dar un clic Por aquí Y le voy a dar Otro clic Por acá Ahí está Entonces A esta capa Le tenemos que cambiar El modo de fusión Puede ser A súper poner Creo yo Este es el que sea Dejudo mejor Y miren Tenemos este bonito Resulto ¿No? Si ustedes desean Pueden aumentarle O perdón Disminuirle La opacidad Yo lo voy a dejar Ligeramente En 91 Ahora bien En la parte de centro También le voy a añadir Algo Entonces voy a hacer Lo siguiente Aquí mismo Voy a crear Una nueva capa Y a esta capa Le voy a denominar Desintegración Mira De esta ¿Y por qué? Porque vamos a crear Un rectángulo O en este caso Un elipse Perfecto Ahí Ya Vamos a ver Ahí Creo que está Bien A ver Lo vamos a ubicar Por aquí Ahí de momento Ya Lo que deseo Es que no tenga Relleno Entonces nos vamos A la parte superior Donde dice relleno Y desactivamos ¿No? Le damos esta opción Sin embargo El trasto Si es lo que yo quiero Le doy a esta opción Para color Y escojo El blanco Ahora el tamaño Lo voy a colocar En tres píxeles Y le voy a dar En ojo Miren Ya tengo este bonito resultado Pero yo lo voy a desintegrar De la siguiente manera No Lo voy a hacer Con un desenfoque de movimiento Filtro Desenfocar Desenfoque de movimiento Estando aquí Voy a hacer Los Uy Disculpe Me he quedado Con la textura En el En este caso La capa de desintegración Ah Esta de acá Filtro Desenfocar Desenfoque de movimiento Aquí Convertir en objeto inteligente Convertir en objeto inteligente En menos 90 grados La distancia Lo voy a colocar En unos 183 mil De esta manera Ahora El modo de función Aquí Va a estar En disolver Y tenemos Este resultado Pero Vamos a Reducirle El tamaño La idea Es que no Sobrepasca El Lab A ver Hay un Enter Y miren Tenemos Este recibo Aquí podemos Bajarle la opacidad Bastante Creo yo Unos 18 A ver 20% Ya Aquí hay Unas cositas Que no me gusta Así que Creamos una máscara De corte Nos situamos Aquí Con la herramienta Pincel Pero cambiamos A nuestro Pincel Circular Y miren Vamos a Eliminar Esto De aquí Bien Con el color Negro Recuerden Ya Ya tenemos Este bonito Resultado A mi Me agrada Lo voy a De esta manera ¿No? Y ahora Bien Que tocaría Sería Colocar Los textos ¿No? Entonces Vamos a La parte superior Todo esto Lo voy a Agrupar Ahí Este grupo Le voy a Denominar Imágenes Ustedes pueden Colocar Lo que deseen Voy a Crear Una nueva Capa Y voy a Seleccionar Mi Herramienta Texto Horizontal Y aquí Vamos a Escribir Lo que Nosotros Deseamos ¿No? En este caso Por ejemplo Vamos a Colocar Lo que Vendría A ser El texto De Máxima Va Vendría ¿No? Ahora Si acá Lleva Tilde Ok Lo van a Poner Pero Yo Lo voy a Dejar Ahí Esto ¿Por qué? Porque Este texto Lamentablemente No me Permite Colocar Títulos Miren Voy a O perdón Tilde ¿No? Voy a Hacer lo siguiente Y miren Me lo han Modificado Así que Lo voy a Dejar Ahora Si Máxima Parrilla ¿No? Una aclaración Muy importante Traten de Escoger Fuentes Las cuales Permiten Crear O poner Tildes ¿No? Ya Aquí Vamos a Colocar Una Un tamaño De 22 Aproximadamente Ahí Ahora ¿Qué vamos A hacer? Vamos a Cambiarle La apariencia De color En este Caso Va a Ser Este Un amarillo ¿No? A ver Vamos a Selector De color Vamos Que el código F E C 3 3 0 Le dan Ok Tenemos Este Ahora bien Este tipo De fuente Lo estoy dejando En la caja De comentarios También Para que lo puedan Utilizar ¿No? En este caso Está en Dafoe Lo descargan Descomprimen Lo instalan Simplemente Eso Ahora bien Vamos a Seguir la palabra Delicia Especial Ya De esta manera Y vamos a Escoher otro Tipo de fuente En este Caso Esto ya Lo tenía Que lo Instalado En la Co 1 A ver Donde Este tipo De fuente Se me Olvido Creo que Es Bufaldi Este De aquí Bufaldi Script No Lo tengo De esta manera Vamos a crear Un color blanco Para que se logre Visualizar Y aquí Si vamos a Bafarle O en este caso El tamaño Va a estar En 10 Seleccionamos Todo el área Esto Control A Como ven Se selecciona Todo el área Seleccionamos La herramienta Mover La primera Herramienta Y Quedamos Ahí ¿No? Control D Un control T Voy a bajar Para abajo Ahí Máxima Para arriba También Control A Selecciona Todo Con la herramienta Mover Lo centramos Listo Control D Para decir Aquí también Le podemos Añar Una textura A esta área De color rojo Entonces Archivo Colocar Elemento Gustavo Y vamos a Colocar La misma textura Colocar Miren Lo incrementamos Lo incrementamos El tamaño Ahí Está bien Falta Por aquí Ahí Para que simplemente Afecte al Enix Un clic Derecho A Crear Máscara De recorte Tendríamos Este resultado ¿No? El modo de función Lo vamos a poner En superponer Y bajamos La opacidad Veo yo En unos 61 Ahí Está ¿No? El antes Y el después Bueno Lo voy a dejar ahí Hasta ahí Todo va bien En la parte inferior Vamos a colocar Algunos textos Nos vamos a la última capa Y vamos a colocarlo En esta parte Vamos a escribir La palabra Pedidos ¿No? A ver Vamos a cambiar El tipo de fuente Lo vamos a colocar A este Animat Este Entonces escribimos La palabra Pedidos ¿Verd? Ahí Dos puntos Espacio Acá el código En este caso Este es el Perú Vamos a ver Un número Al azar Así ¿No? Ahí está Bien ¿No? Ahora bien Vamos a ubicarlo Por aquí Vamos a bajarle El tamaño Para que se ubique Dentro de esta Tablita A ver Ahí está Bien Creo yo Sí Miren Quedó Perfecto ¿No? Ahora Esto lo voy a duplicar Con otro más Puerta Lo voy a ubicar Por aquí Y aquí Vamos a escribir Lo siguiente Ubicación ¿No? En este caso Esto como es un ejemplo Ustedes tienen que colocar La dirección real ¿No? Ya está Ahí Para que más Un poquito más Pasear la derecha Para igualar En este espacio Ya está Para que se visualice mejor Le vamos a agregar A ver Lo siguiente Debajo de estas dos capas Creamos Un rectángulo Así A ver Hacemos algo de azul Y Wow Por ahí Puede ser Ya Aquí Esta parte de aquí Lo colocamos Al todo ¿No? Veinte En este caso Y vamos a cambiarle El color De reír A ver Vamos a crear El amarillo Que anteriormente Habíamos utilizado Este de aquí Pero El tipo de Letra O el color de letra Va a ser ya El negro ¿No? Entonces seleccionamos El texto Vamos al Negro Y miren Se visualiza Súper Mejor A ver Este de aquí Es el mismo amarillo ¿No? Que vamos a utilizar Creo que sí Ya Ahí va bien Esto de aquí Lo vamos a expandir Más Ahí Ahora Este restángulo Control J Control T Y apretando La tecla Shift Miren Sin soltarlo Movemos Hacia este lado A ver A ver Ahí está bien Vamos a hacer Que esto Este por aquí Ya Esto Seguimos Falando Ahí está Entonces Cambiamos También El color De la letra Aquí Al negro Ahí está bien Ahora Aquí Le vamos a crear Unos pequeños Bordecitos Para esto Creamos La O seleccionamos La herramienta De grado Aquí Creamos Una máscara De corte Y con el color Negro Mira Pasamos Por aquí Dos Está bien Si Seguimos Lo mismo Por aquí Creamos La máscara De corte Uno Y dos Ahí está Un control D O perdón Simplemente Ahí Y miren Ya tenemos Este bonito Resultado Todo esto Vamos a mejorarlo De la siguiente manera Todo esto Lo agrupo En un grupo Que se va a denominar Información Ya Apleto Control Alt Shift Más la tecla E Y esta es la capa Ya con todo Lo que Hemos realizado No miren Ya es Uniforme Entonces un clic De hecho Convertir en Ofecto inteligente Porque vamos a Añuir un filtro De caminar round Para esto A la parte Subió Filtro Filtro De caminar round Y vamos a escoger Un ajuste Preestablecido Para no hacernos Muchas bolas Tenemos que cargue Ahora si Ya tenemos Caminar round Vamos al iconos O estos de acá Que dice Ajustes preestablecidos Y recluzamos Hacia abajo Hacia abajo Donde dice Color Y vamos a Escuelve vivos Le damos En aceptar Esperamos un momento A que el foto Se lo aplique Miren El antes Y el Este Este sería Nuestro Resultado Final Espero Que este Diseño Haya sido Desagrado Si fue Así Por favor Regálame Un me gusta Y si todavía No estás Suscrito A este Canal Que esperas Suscríbete Para que pueda Ver más Contenidos Como este Mi nombre Es Richard Pérez Y me despido Hasta Un nuevo Vídeo Hasta La próxima